¡Suscríbete al canal! Entre el gobierno y algunos representantes de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Ayer les contábamos del acuerdo que alcanzaron algunos de los gremios de estas empresas con el Ejecutivo para poder llevar adelante un subsidio que permita alcanzar los 500 mil pesos de salario mínimo el próximo año. Sin embargo, aquí el acuerdo fue parcial. Es lo que acusan precisamente distintas representantes y asociaciones de pequeñas y medianas empresas a lo largo del país que de hecho ayer publicaron una carta muy crítica con la forma en la que el Ejecutivo había llevado esta negociación. Vamos a contarles en una nota qué fue lo que ocurrió ayer con esta discusión y cuál es el planteamiento del gobierno al respecto. ¡Suscríbete al canal! En un escenario complejo desde el punto de vista económico a nivel global y para el 2024 una caída en el precio del metal rojo. Ya les contamos más detalles sobre lo proyectado por Cochilco el día de ayer. El sector automotor en nuestro país está viviendo momentos bien complejos, al menos eso es lo que revela los últimos antecedentes de ANAC sobre la venta de autos nuevos acá en Chile. Cayeron a su nivel más bajo en 31 meses desde el pic de la pandemia, que no se veían ventas tan débiles en este sector de la economía local. Cayeron un 48% en abril y hay varios factores que están incidiendo en esto, algunos temporales, otros quizás más de fondo. Les contamos más en minutos. Y en materia internacional, uno de los temas que está mandando en la semana tiene que ver con las decisiones de bancos centrales sobre tasas de interés. Ayer hablábamos de lo que hizo la Reserva Federal, hoy día les contamos sobre los pasos que ha dado el Banco Central Europeo también en la misma línea, con un nuevo aumento en la tasa de interés de un cuarto de punto, que de todas maneras, muchos adelantan, puede ser el último salto en la tasa de interés antes de una pausa en estas medidas de restricción que está implementando la entidad liderada por Christine Lagarde. Les contamos más en minutos. Como siempre, revisamos datos de los mercados al cierre de nuestro resumen de noticias. Vamos a ir a ver qué es lo que ocurre en las bolsas en Europa, también en Asia, a esta hora de la mañana, con rendimiento en terreno positivo para estos indicadores que hemos seleccionado hoy, el Eurostock, subiendo en casi medio punto, al igual que Londres, muy parecido al rendimiento que obtuvo más temprano el Hang Seng, mientras que Standard & Poor's en Asia también con ganancia de 0,37%. Ayer, en tanto, el Ipsa, en la bolsa de comercio local, tuvo un rendimiento casi neutro, 0,07% de variación positivo para llegar a los 5.376%. Bien, vamos de inmediato entonces a contarles sobre esta controversia que se ha generado entre algunos gremios de pymes a nivel nacional y el gobierno. Claro, porque el Ejecutivo anunciaba un acuerdo con algunos de estos representantes. Los otros, los que no se sumaron a esta negociación, han reclamado sobre las condiciones de este acuerdo. Los detalles en la nota de Belén Vázquez. El acuerdo se alcanzó, no con todos los gremios, no de la forma ideal, pero al menos el documento está firmado. Luego de varias semanas de conversaciones, el gobierno alcanzó un punto de encuentro con empresas de menor tamaño respecto de los montos para el subsidio de sueldo mínimo y algunos otros temas que fueron incluidos en la negociación. La ayuda estatal a las pymes sería por 386 mil millones de pesos. En general, todas las organizaciones, incluso las pocas que no firmaron, tenían un acuerdo respecto al subsidio y más bien las diferencias se expresaron respecto a asuntos de la reforma tributaria. Así que creo que tenemos un acuerdo muy macizo. Fueron 13 de los gremios de pymes que firmaron el texto propuesto por el Ejecutivo, permitiéndole al ministro Grau mirar el vaso medio lleno. Acá lo importante es que logramos un muy buen acuerdo desde el punto de vista numérico o de las cifras que se plantean. Es un paso de avance para las pymes chilenas. Sin embargo, no pasaron 24 horas para que ese vaso se vaciara y comenzaran a aflorar las diferencias. 65 organizaciones salieron a desmentir el documento encabezado por la cartera de economía, aduciendo diferencias con el monto y las peticiones que habían hecho. Lo que el gobierno ofreció es una aspirina para un paciente que tiene algo mucho más serio que un dolor de cabeza. Pero es importante que el gobierno entienda de que esta alza la están pagando miles y miles de empresas que hoy día están en riesgo de subsistencia. Veamos primero el acuerdo. El acuerdo, extiende el beneficio del subsidio hasta abril de 2025 y establece montos diferenciados y decrecientes según año y tamaño de la empresa. Además, plantea dos fórmulas, la actual y otra en caso de un empeoramiento del escenario económico. Por ejemplo, en la actual las microempresas recibirán 90.500 pesos por trabajador durante 2023, las pequeñas 61.500 y las medianas 32.000. Pero si ocurre uno de los siguientes escenarios, el monto asciende, que haya una recesión técnica con PIB desestacionalizado o cuando el número de asalariados con cotización pagada por el empleador sea inferior a 34.5%. En esos casos, por ejemplo, en 2024 las micro recibirían 89.500 pesos por trabajador, las pequeñas 56.500 y las medianas 32.500 pesos. Hemos optado por ser responsables y serios con cerca de 386.000 millones que este acuerdo pone sobre la mesa para un subsidio. Ahora bien, ¿qué dicen los otros gremios que no adhieren al acuerdo? Principalmente que los montos acordados son insuficientes, teniendo en cuenta la situación económica por la que atraviesan algunas pymes pospandemia y también que el gobierno no habría acogido la petición de dejar permanente el impuesto de primera categoría en 10%. Así como tenemos un aumento parcializado del sueldo mínimo, en la misma proporción va bajando el aporte por parte del Estado. Nosotros le hacemos un llamado a que sea el ministro de Hacienda que se siente en la mesa a conversar. El problema está en que este acuerdo se va a incluir como indicación en el proyecto de salario mínimo y mantener el impuesto en 10% requiere una modificación tributaria que va por un camino legislativo diferente. La reforma tributaria tiene un curso que es distinto. Un curso que en buena medida se vio afectado, por supuesto, por el rechazo en la Cámara de Diputados que estas mismas organizaciones abogaron. No es el proyecto de ingreso mínimo el lugar donde legislar sobre materias tributarias de carácter permanente y creo que tenemos que ser serios en esto. División entre los gremios de PYME, que por ahora no altera el cronograma legislativo del sueldo mínimo. El lunes se retoma la discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde el proyecto está con discusión inmediata. 8 con 9. Vamos a ir a otro tema para contarles que siguen las reacciones y las consecuencias tras el anuncio de la estrategia del litio por parte del gobierno. Claro, porque se siguen sumando algunos avances en las negociaciones y conversaciones formales para llevar adelante nuevos proyectos, que es uno de los pilares precisamente que planteaba esta estrategia. De la mano de Enami y Codelco, que son los representantes y mandatados por el gobierno para poder llevar adelante estas conversaciones, el diario financiero confirma en su edición de hoy que el grupo Errazuriz ya está sosteniendo los primeros encuentros con la Empresa Nacional de Minería, con Enami en particular, y para la próxima semana con Codelco, a fin de llevar adelante algunas de estas nuevas iniciativas. El grupo Errazuriz tiene algunas pertenencias e intereses también en el desarrollo de estos nuevos proyectos asociados a la extracción de litio en nuestro país. Recordemos que tiene un fondo de inversión que reúne cerca de 600 millones de dólares en conjunto con el fondo asiático Simbalik y que tiene intereses además en Coipasa y en el salar de Atacama. Con esos dos puntos como objetivo, se han planteado entonces estas conversaciones y estos primeros acercamientos con Enami primero y luego la próxima semana con Codelco, de acuerdo a lo manifestado en este artículo por el diario financiero. En el caso del salar de Maricunga, donde también explora Codelco, también hay una sociedad con Simbalik que explican desde el grupo Errazuriz y tendremos que ver cómo enmarcarlo en esta Estrategia Nacional del Litio. En los otros salares tenemos socios distintos y veremos caso a caso, fue lo que sostuvo Francisco Javier Errazuriz, el gerente del fondo del grupo Errazuriz con el que se está avanzando en estas conversaciones. De todas maneras, desde el punto de vista del grupo, hay una valoración positiva de los anuncios de la Estrategia del Litio. Aseguran que ha podido conjugar todos los desafíos que tiene esta industria para su desarrollo rápido y profundo. Estas noticias llegan en una semana en la que a nivel internacional la estrategia anunciada por el gobierno ha sido fuertemente criticada por medios internacionales que son de referencia. El diario Financial Times, el semanario The Economist han desarrollado sendos artículos en los que se plantean algunas críticas a esta idea y donde se repite un concepto, el de nacionalización, a pesar de que el gobierno ha sido bien enfático en que la estrategia no busca nacionalizar pertenencias o propiedad privada relacionada a este sector. El ministro Marcel, de hecho, ayer en un punto de prensa profundizó en este tema y respondió también algunas de las críticas que han llegado desde el extranjero. Creo que a esta altura deberíamos tener bastante claro que el litio es propiedad exclusiva del Estado. Se ha incorporado al sector privado a través de contratos de arriendo. En la política nacional del litio lo que hace es agregar otra modalidad. Esa modalidad de joint ventures es el mecanismo, es la modalidad más común de explotación de recursos naturales no renovables en el mundo. Se aplica en distintos minerales, se aplica para el petróleo, no es algo particularmente novedoso. Creo que más allá de lo que un medio pueda plantear, opinar, que es totalmente legítimo, acá lo más importante es ver cuál está siendo ya y cuál va a seguir siendo la respuesta de potenciales inversionistas privados a esta alternativa. Y creemos que en ese sentido, esa respuesta ha sido bastante positiva. Bien, vamos a una síntesis con otros temas. Cochilco ajustó su proyección del precio promedio del cobre para el año 2023, dejándola en 3 dólares con 9 centavos la libra. La estimación se corrigió levemente al alza en comparación a la que se había realizado en enero pasado, que había sido de 3 dólares con 85 centavos la libra. En tanto, para el próximo año, para el 2024, se proyecta que el valor del cobre en promedio llegue a 3 dólares con 80 centavos por libra. En relación a la oferta de cobre a nivel mundial, desde Cochilco estiman que aumentará en 4,1% este año. Y para Chile se proyecta que la producción de mina bordearía los 5,6 millones de toneladas durante el año en curso, lo que equivale a casi un 6% más respecto al 2022. Respecto a la demanda a nivel mundial, se estima que esta llegaría a cerca de 25,7 millones de toneladas de cobre refinado, subiendo en 2,2% más respecto al año pasado. En su explicación, desde Cochilco indicaron que los niveles de inventario fundamentalmente se mantienen bajos, lo que genera una percepción de riesgo sobre la provisión del metal, sobre la oferta, y que ese ha sido un factor importante, entonces, para sostener el valor del cobre en los niveles mencionados. Vamos a escuchar al ministro Mario Marcel, quien se refirió precisamente a estas proyecciones. Bien, vamos a seguir, luego revisamos esa declaración del ministro de Hacienda. Nos vamos a otro tema. El Banco Central publicó por primera vez la encuesta de determinantes y expectativas de precios en un documento que recoge parte de las dinámicas de determinación de precios por parte de las empresas. Tiene que ver con las expectativas económicas, fundamentalmente, de estos agentes. El reporte, además, incluye estimaciones de inflación a 12 y a 24 meses. La encuesta será publicada de forma mensual y los datos se recopilan por medio de un panel rotativo de cerca de 450 empresas a nivel nacional. La información se levantará de forma mensual, pero se va a ir informando a través de trimestres móviles. En los resultados que se dieron a conocer este jueves en el estreno de la encuesta, se refleja que a pesar de que las expectativas inflacionarias de las empresas son más altas que las de otros agentes, éstas se han ido ajustando tras llegar a su nivel más alto durante el tercer trimestre del año pasado. Así, con datos recopilados hasta marzo, las empresas estiman que la inflación bordará el 7% en 12 meses, mientras que a dos años plazo llegarían cerca de un 5%. Y nos vamos a otro tema, las ventas de automóviles nuevos cayeron 48% durante abril, presentaron su novena baja consecutiva y alcanzan la cifra más baja a nivel mensual de autos comercializados desde agosto del 2020, en plena pandemia. De acuerdo a la información de ANAC, durante este mes se vendieron poco más de 19.500 unidades, mientras que en los primeros cuatro meses de 2023 las ventas alcanzaron casi 111.000 unidades, un 25% menos que el mismo periodo, pero del año pasado. Desde la ANAC señalaron que los principales elementos que se consideran a la hora de comprar, como por ejemplo la necesidad de renovación o el usar un vehículo para trabajar, se han ido enfriando, siguiendo así la tendencia del comportamiento de la economía a nivel nacional y del comercio también en general. Bien, vamos ahora sí a escuchar al ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto a las proyecciones en el precio del cobre. Sabemos el impacto que tiene a nivel fiscal también el precio del metal rojo. Esto fue lo que dijo el secretario de Estado al respecto. Es interesante que en la misma información de Cochilco, para el año 2023, indican un aumento de producción. Eso es importante, considerando que el año pasado, en cierta medida, el tema de la producción de cobre, la caída de producción de cobre, fue, en cierta medida, un talón de Aquiles en términos de crecimiento. Tendió a reducir el crecimiento de la economía en su conjunto. Entonces, este año vamos a tener un precio bastante positivo y vamos a tener un volumen de producción algo mayor que el año pasado. Ambas cosas bastante favorables. Según 17, vamos a ir a otro tema. Les contábamos en nuestros titulares que el Banco Central Europeo ayer hizo un anuncio de una nueva alza en la tasa de referencia y está en sus niveles más altos desde el año 2008, en plena previa a la crisis subprime. El Instituto Emisor del Viejo Continente decidió subir en un cuarto de punto, 25 puntos base, la tasa de política monetaria. En línea con lo que ya ha hecho también la Reserva Federal de los Estados Unidos. En ese sentido, no hubo grandes sorpresas tampoco en el anuncio de la institución que llevó a 3,25% la tasa de interés en el Viejo Continente, en un momento donde los niveles de inflación están, sabemos, muy altos. No solo en Europa, por supuesto, sino a nivel global. En su mensaje, en todo caso, y esto era probablemente lo que estaba esperando también el mercado, si bien desde el mercado esperaban este anuncio de alza, también se prevé la posibilidad de alguna pausa en este ciclo de política monetaria más restrictiva. Sin embargo, lo que ha planteado ayer el Banco Central en el comunicado es que podría haber nuevas alzas hacia adelante. Las decisiones futuras del Consejo garantizarán que las tasas de política se lleven a los niveles suficientemente restrictivos, decía el comunicado, para lograr un regreso oportuno de la inflación al objetivo de mediano plazo del 2%, y mantendrá esos niveles durante el tiempo que sea necesario, dijo el Banco Central Europeo, la entidad que lidera Christine Lagarde. De esa forma, entonces, el mercado ha ido interpretando que la posibilidad de subir las tasas todavía sigue latente con el riesgo financiero, que supone también eso para aquellos bancos que en una posición más débil enfrentan un debilitamiento también de sus activos. En ese contexto, en Europa, miran con atención también los pasos que ve el Banco Central Europeo y los niveles de inflación que se reporten en los próximos días para el viejo continente. 8.19, nos vamos a ir a una pausa. Seguimos con Agenda Económica aquí en CNN. 8.23, estamos de vuelta en Agenda Económica y vamos a abordar la controversia que se abrió a propósito de las negociaciones que lleva adelante el gobierno con algunos representantes del mundo de las pequeñas y las medianas empresas a propósito del subsidio para el salario mínimo. Vamos a conversar de este tema junto al vicepresidente de CONAPIME, Corsando Val, en contacto a esta hora. Bienvenido, Héctor. Hola, Sebastián, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Héctor, ustedes no estuvieron en esa mesa de negociación, son parte de aquellos gremios que han criticado el acuerdo alcanzado. ¿Por qué surge la crítica particularmente, Héctor? Bueno, primero, nosotros estuvimos en la mesa de conversación y tuvimos luego tres reuniones con antelación de algunos mensajes que llevó el ministro de Economía, pero al minuto de intentar cerrar el acuerdo, nosotros pensábamos que íbamos a seguir conversando, pero el ministro se apuró mucho en sacar un acuerdo ese día y que se firmara, y nosotros no estuvimos de acuerdo con la oferta, nosotros siempre tuvimos una demanda de que se respetaran los 32 mil pesos que hoy día aporta el Estado para pagar el sueldo de 410, y en el incremento que tengan los sueldos de acuerdo a la escala que tuvieron con la CUT, también el Estado aportara el 100% de ese diferencial por la situación en que hoy día están las pymes. Finalmente lo bajamos a 80, pero cuando efectivamente se entregaron las cifras, jamás llegamos al 70 siquiera, por ahí por el 65, el primer mes, y así como se iba incrementando el sueldo y iban aumentando el costo de las pymes, el Estado iba disminuyendo el aporte para llegar finalmente en el año 2025 a un 6% del aporte. Las pymes no estamos en condiciones de abordar ese costo. Esa es una de las razones, o la principal, con la que nosotros nos bajamos. Héctor, hay una diferencia respecto al monto que se va a entregar, porque según lo que se publicó en el acuerdo alcanzado por el gobierno, para las microempresas, las que más necesitan este apoyo, entre septiembre y diciembre de este año van a recibir 50 mil 500 pesos, y ese monto luego va a bajar a 31 mil pesos a partir del primer semestre del próximo año, y 36 mil 500 en el segundo semestre del próximo año. ¿La diferencia está particularmente respecto a los montos que se comprometieron en este acuerdo? Lo que pasa es que inicialmente, ahora en mayo, el aporte no es de 50 y tanto, es de 45. Y uno podría decir, oye, pero en septiembre le van a entregar 50, pero los costos, el diferencial de septiembre va a ser de 60 mil pesos con lo que se entrega hoy día, y no estamos tomando en consideración también los 32 que ya se aportan, por lo tanto, las cifras no son 62, son 90 y tanto, y ahí va a entregar 50. Por eso es que va bajando, este tiene un aporte descendente, y el nivel de los costos es ascendente. Pero nosotros con la intención, con la voluntad de llegar a acuerdo, planteamos 11 puntos más que tienen que ver con otras complicaciones que tienen las pymes en el día de hoy. ¿Como cuáles, por ejemplo? Sobre eso, bueno, nosotros creemos que es justo que para poder aumentar los costos en las pymes, se les soluciona el problema de las deudas previsionales que tienen de arrastre y que se condone las multas e intereses, porque eso va al erario nacional, y creemos que el Estado no tiene por qué lucrar con la necesidad de las pymes. Nosotros estamos dispuestos a pagar el capital, digamos, lo que se le debe efectivamente a los trabajadores, y si no tenemos la ayuda del Estado, no se le pagan a los trabajadores, tampoco las pymes pueden salir desde el dicombre. Bueno, Héctor, lo que planteaba el ministro de Hacienda, Mario Marcela, ayer era que en esta conversación, que estaba enfocada en particular, en salario mínimo, se habían incorporado otros elementos que no eran parte de la agenda de conversación, que no correspondía en esta instancia hablar de otros temas de carácter tributario, por ejemplo, y usted plantea que se había extendido esa agenda con 11 puntos más, lo que le da la razón al ministro, ¿no? A ver, lo que pasa es que la conversación con el ministro de Economía, el que llevaba el mensaje, porque él no tiene poder de decisión, era que él representaba al gobierno y que vieran los problemas de las pymes, y obviamente un tremendo problema que tienen las pymes es el tema tributario, y por eso planteamos, como no se aprobó la reforma tributaria y la comisión que está trabajando está muy lenta, que continuara en el 10% que pagan hoy día, no estamos pidiendo más rebaja, y que eso fuera hasta lo que duraba el proceso este del sueldo mínimo, inicialmente el ministro estuvo de acuerdo, inclusive lo que firmó con los otros gremios está en uno de los puntos que va a continuar en el 10% hasta abril del próximo año, por lo tanto el ministro se está contradiciendo. De todas maneras, aquí hay muchas pymes que firmaron efectivamente este acuerdo, representantes de pequeñas empresas, de microempresas también, de distintos segmentos, que están conformes con el acuerdo alcanzado y que lograron sumarse finalmente. ¿A qué se debe esta diferencia de criterio entonces? Sebastián, es complejo lo que les voy a decir. Lo que ocurrió ese día fue un show en que firmaron todas las organizaciones que tienen afinidad política con el gobierno, por lo tanto fue un acuerdo político. Nosotros cuando firmamos solicitándole al Parlamento la idea de la equidad que aprobaran la semana pasada, firmamos 23 organizaciones y cuando llegó el minuto de firmar el acuerdo final, firmaron solo 11, por lo tanto quedó la mayoría afuera. Pero hay muchas organizaciones que no estuvieron sentados en la mesa y que rechazan este acuerdo. Y en el día de ayer salió una declaración con 65 organizaciones de índole nacional. Por lo tanto, cuando firman 11 y tenemos 65 que están en desacuerdo, no sé quién está equivocado, pero nosotros creemos que el ministro de Hacienda debe sentarse a la mesa a conversar. Él llegó al acuerdo con la CUT, junto a la ministra del Trabajo. ¿Por qué nos envían mensajes a través del Ministerio de Economía? Eso significa que el respeto que se las tiene a las pymes es bastante poco. Está siempre en la boca de los candidatos a las elecciones, pero después nos olvidamos. ¿Pero es el ministro de Economía quien está negociando con las pymes, Héctor? Sí, es el ministro de Economía, pero cada respuesta que nosotros le dábamos salía a preguntar y volvía con la respuesta, no sé, de la dirección de presupuesto, no sé qué le respondería, pero no pudimos avanzar en la negociación. Y yo creo que debe ser hasta molesto para el ministro cumplir este rol, pero nosotros queremos llegar a acuerdo, todavía tenemos plazo hasta el lunes. Si quieren conversar, estamos dispuestos a conversar, pero conversemos en serio. O sea, el ministro de Hacienda no puede hacer la afirmación que no se va a tocar el tema tributario y dentro del acuerdo que firmó está el tema tributario hasta abril del próximo año. Por lo tanto, no sé si él no sabe lo que se firmó, está mal informado, el presidente estará también bastante mal informado, pero nosotros queremos solucionar. Pero aquí tenemos que tomar en consideración cómo está la economía, se puede o no se puede pagar, porque una cosa es adquirir el compromiso y otra cosa es poderlo pagar. Entonces, no puede el gobierno llegar a acuerdo con la CUT sin preguntarle a los que tienen que pagar el saldo mínimo. Bien. Héctor, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Un gusto, Sebastián. Muchas gracias. 8.31, cerramos Agenda Económica. En minutos comenzamos Noticias Express con Frecia Solta.